El Ayuntamiento de Alcobendas cuenta con una bolsa municipal de trabajo. Hace unas semanas la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, entregó al alcalde una placa que distingue al municipio como agencia de colocación autorizada por el Servicio Público de Empleo. Este servicio lo hemos completado con una firma con la Comunidad de Madrid, un acuerdo con la Comunidad de Madrid, en virtud del cual nosotros nos hemos convertido, por decirlo de alguna forma, en ventanilla también de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, se amplía las posibilidades de acceder a las ofertas de trabajo. El acceso a este servicio de ayuda en la búsqueda de empleo es sencillo. Los vecinos pueden llegar a él de varias formas. Pueden venir presencialmente. Tenemos también la opción de que puedan hacerlo online cómodamente desde casa porque la aplicación a la que nosotros tenemos acceso, donde grabamos sus datos curriculares, que son con los que trabajamos luego para enviárselos a las empresas que nos solicitan perfiles, lo pueden hacer online o lo pueden hacer presencial. Si son vecinos de Alcobendas, además, para hacerlo online, también pueden solicitar una clave. Una clave que servirá para no solo inscribirse, sino también para actualizar o modificar los datos que son confidenciales. Solo se proporcionarán a las empresas los necesarios para la selección. El mayor esfuerzo de este servicio se concentra en gestionar las ofertas y conseguir contrataciones. Trabajan con los perfiles de los demandantes de empleo en base a las necesidades que en cada momento tengan las empresas. Además, aquellos que buscan trabajo pueden participar en unas sesiones que mejoren sus opciones de empleabilidad. La primera es sobre entrevista de trabajo, comunicación verbal y no verbal. Hay otra que es sobre currículum, carta de presentación, pero ir más allá del envío de currículum. Hay otra que es sobre web 2.0 y sobre búsqueda de empleo en redes sociales. Y mercado abierto, mercado oculto, para tema de gestión de contactos, redes, networking y todo esto que ahora es fundamental. Entre los perfiles más complicados de encontrar se encuentran las oficiales de peluquería. Por otro lado, en la bolsa de empleo están inscritas muchas personas que se dedicaban a la construcción y que se están formando para desempeñar otros puestos de trabajo ante la falta de ofertas en este terreno.